Silencio Silencio Una de la madrugada, la noche queda ahí callada y el chilear de un portalón lo abre, silencio ya sale. Capirote espigao, de color negro en tu lado cruzarán por la ciudad, que espera silencio ya llega. Se viene el sur, se manda su cruz y mira hasta el cielo, silencio, silencio es una serena. Aplausos Aplausos